Pelota, pedían falta sobre Sandro, ojo que se puede complicar, se complicó el remate, gol! que cantada de Milito para arrancar el 2022 como le come la tostada en Esunel se queda de último hombre Milito reclamando falta que yo creo que evidentemente no era está mucho más rápido está mucho más vivo está mucho más contundente Tenés Unel el 10 del Getafe que le roba dentro de la grande y ante la salida, sorprendido por el error del compañero de Thibaut Courtois, le cruza con pierna derecha, lejos del alcance de la intención de parar la del cancerbero belga y anota el primero en el mercador. De la nada, con un error descomunal probablemente, el primero de la temporada de Militao, no hay falta y por tanto el gol legal, estamos ya en el minuto 8 de partido, barraca para el Getafe, en Esunal, tras la pifia de Militao, Getafe 1, Real Madrid 0. El primero del año lo celebra Ponce en Garrosero, hola Ponce.